Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a La Sal y La Pimienta. Yo soy Héctor y hoy vamos a preparar una receta muy, muy rica. Es una receta de familia y es falda de cerdo en chile guajillo y ancho. Yo la conozco como picadillo pobre y se hace con falda de cerdo o con lomo de cerdo. En esta ocasión voy a ocupar lomo porque no conseguí la falda, pero es prácticamente lo mismo. Y como les comentaba, es una receta de hace muchos años, una receta de familia. Me la dio mi abuela y es muy, muy rica y espero que les guste. Así es que vamos a comenzar. La Sal y La Pimienta, le ponemos sabor a tu vida. Bueno, pues los ingredientes que vamos a necesitar para esto. Yo tengo aquí dos kilos de lomo de cerdo. Puede ser falda, en este caso conseguí el lomo. Seis chiles guajillos, ya limpios, sin semillas y sin venas. Dos chiles anchos, también ya limpios, sin semillas y sin venas. Un jitomate, partido cuatro. Dos dientes de ajo. Un cuarto de cebolla. Es un cuarto de cebolla grande o media cebolla chica. Y para Lollexpress es laurel, pimienta gorda, ajo y cebolla. Y también, de preferencia, manteca de cerdo o aceite vegetal. Y Sal y pimienta al gusto. Así es que comencemos a cocinar. Comenzamos con Lollexpress. Aquí agregamos agua, la cebolla, unas hojitas de laurel, los dientes de ajo, la pimienta gorda y una cucharada de sal de grano. Y ahora sí, la carne cortada en trozos. La tapamos bien y vamos a prender el fuego alto y la vamos a dejar cocinar aproximadamente 40 minutos después de que suene la válvula de la olla. Por otro lado, en una sartén vamos a poner a tostar los chiles. Esto tiene que ser a fuego medio porque se queman muy rápido. Entonces, tienes que estar muy al pendiente de que no se quemen. Una vez que empiezan a cambiar de color, los reservamos y los vamos a poner en agua hirviendo un par de minutos a que hiervan los chiles, a que se suavicen. Unos tres o cuatro minutos después, ya los chiles están suaves, ya hirvió el agua, los vamos a retirar para licuarlos. Y ahora sí, en la licuadora agregamos los chiles, ya muy bien hidratados, están suaves. Agregamos también el jitomate cortado en trozos, la cebolla, los dientes de ajo y vamos a agregarle un par de cucharadas o de tazas del agua donde hirvieron los chiles. Trata de que se enfríe un poco, pero tras más el agua está caliente, así es que vamos a agregar una taza más de agua. Tapamos la licuadora y con un trapo nos ayudamos, como el agua está caliente, para que no vaya a brincar. Y licuamos por un par de minutos. Una vez licuada la salsa, vamos a colar toda esta salsa porque tiene pedacitos de chile, las semillitas, queda mucho bagazo que no nos interesa. Ahora en una olla o sartén, yo voy a agregar manteca de cerdo, puedes ponerle también aceite vegetal. Una vez que la manteca ya se derritió, ya está caliente esta manteca, vamos a agregar la salsa que licuemos y vamos a dejarla hervir. La tapamos, yo la tapo con una red para que no brinque y la vamos a dejar hervir por 15 minutos. Mientras, ya pasó el tiempo del olla express, con cuidado, le retiramos el vapor y vamos a checar la carne. Como verás, esta carne ya está muy suavecita. La ventaja de hacerlo con el lomo es que es como más jugoso. O sea, también queda muy bien con la falda, el cerdo, pero el lomo te queda más jugoso. Como ves, esta carne ya está muy suave, se está deshaciendo prácticamente, lo cual nos va a servir para deshebrarla. La carne quedó tan suavecita que podemos deshebrarla fácilmente con un par de tenedores. Es medio tardado, pero es muy fácil deshebrarla así. Ya han pasado 15 minutos y como verás, esta salsa ya redujo toda el agua y está prácticamente muy espesa. Si tú le pasas la palita, ve cómo se abre. Ahora vamos a agregarle aproximadamente 3 o 4 tazas del caldo que dejó la olla express, donde cocimos la carne. Ese mismo caldito lo vamos a agregar a la salsa. Y una vez que esta empiece a hervir, la tengo a fuego medio, agregamos toda la carne deshebrada. Conforme vamos poniendo la carne, vamos mezclando con la salsa y la carne va cambiando de color, y el sabor de blanco va a agarrar el tono de la salsa. Y como verás, también empieza a absorber mucho la salsa. Ponemos también unas hojitas de laurel en medio para que agarre el sabor y seguimos agregando la carne. Y vamos mezclándola, como te comento, que mezcle toda la salsa con la carne. Se va a empezar a secar, como ya te había dicho. Entonces agregamos un par de cucharadas más o un par de tazas más del mismo caldito que dejó la olla express y seguimos mezclando hasta que quede totalmente la carne que haya cambiado de color. Y ya que la mezclamos, ahora checamos la sazón. Y entonces agregamos sal a tu gusto. Tapamos y dejamos cocinar por 10 minutos más. Ahora sí, esta carne ya está. Apagamos la estufa y que repose unos minutos antes de emplatar. Dejamos reposar un ratito el picadillo y ya quedó listo. Ahora sí, vamos a emplatarlo para poderlo probar. Lo estoy acompañando con arroz blanco. Lo puedes acompañar con frijolitos, con arroz blanco. Con lo que tú gustes. Y está listo para degustar. Vamos a probarlo. A ver qué tal quedó. Con una tortillita. Esa leche. Muy caliente. Y lo podemos probar a comer solo. Casi no pica, porque si te das cuenta, el chile guajillo no pica. Entonces, si quiero que pica un poquito, tenemos una salsita schnippec. Cebollita morada. Y lo probamos. Quedó buenísimo. Buen provecho. Disfrútenlo. Y nos vemos en la próxima. La sal y la pimienta. Le ponemos sabor a tu vida.